Música Vecinos de la primera privada de Eduardo Vasconcelos del barrio Jalatlaco denunciaron la omisión de las autoridades que convirtieron la bodega de los carritos de basura en un tiradero ocasionando problemas de salud entre los que viven ahí y volviéndose un foco de infección en la colonia Ya tenemos 15 años con este problema de la basura que es un tiradero entonces esto nos está afectando muchísimo a toda, no solamente a nosotros que vivimos atrás del basurero sino yo creo que toda la parte alrededor entonces es una contaminación terrible, tenemos problemas de animales, de pestilencia muchas personas de aquí han estado enfermas, también su servidora y todos los vecinos aquí reunidos es que este basurero salga de este lugar además se supone que es un centro histórico y lo tenemos a la luz del día tenemos escuelas, tenemos este, como se llama, el mercado entonces son situaciones que la verdad nos están afectando a todos Indicaron que ya están cansados del olor fétido que sale de esta supuesta bodega por lo que han exigido a las autoridades que hagan algo al respecto ya que es una lucha que vienen realizando desde hace 15 años y nadie les hace caso Ya es un basurero y es un negocio también definitivamente nosotros pues estamos asustados porque no podemos hacer nada miedo no tenemos, asustados sí, porque nos puede afectar toda esta contaminación que está pasando aquí pero no sé si sea muy fuerte la gente que está dentro que no pueden retirar este basurero de aquí de verdad es una, qué le puedo decir, es una violación a los derechos humanos a nosotros como seres humanos con la salud Los vecinos indicaron que por el basurero han derivado otro tipo de problemas como el de seguridad ya que en los días de quincena los trabajadores toman bebidas embragantes en las aceras de la cuadra generando molestia y temor entre la gente Definitivamente ya estamos decididos todos, aún con nuestros límites porque hay gente que es apática y que sabe que esto les hace daño a que nosotros tenemos que tomar otras situaciones ya de tomar el basurero, de tomar calles definitivamente es algo terrible porque no lo queremos hacer porque nuestra ciudad ya es conocida por estas situaciones pero no nos dejan otra alternativa Por si fuera poco no se puede transitar en la cuadra debido a que los trabajadores han agarrado los callejones como estacionamiento por lo que exigen que el municipio ponga orden y regule a los trabajadores así como retirar de este lugar el basurero que han hecho en esta colonia Con imágenes de Alfonso Vargas informó para MBM Televisión Alexi Espinosa